hola amiguitos dios y bienvenidos a el juego gratis para android de capitán subasa y yo no sé si en latinoamérica se dice capitán subasa en españa se decía oliver y benji en latinoamérica fue conocido como supercampeones y en españa como oliver y benji que no sé dónde sacaron los hombres de oliver y benji pero bueno ese no es el punto el punto es que han sacado su juego gratis para el móvil que lo tenéis en la primera línea de descripción sé que algunos diréis un juego de un anime de fútbol sí y de hecho jugando al juego parece totalmente que estás viendo el anime básicamente las animaciones y todas las cinemáticas que hay porque si hay cinemáticas dentro del juego del móvil la verdad es que parecen sacadas del anime hay varios modos de juego supongo que un poco para que la gente valore si quiere interactuar o no hay una forma que es viéndolo todo completamente y tú no tienes que interactuar en absoluto y luego está el modo manual que controlas quién se la pasa a quién donde se mueve en qué momento los jugadores y es todo como tipo acción voy a entrar dentro de la parte de las ligas las ligas no son lo que ponen las chicas al final de las medias puedes competir con otros jugadores pero compites contra la máquina es decir tú te posicionas dentro de un ranking como jugador y entonces seleccionas contra quien compites y juegas contra la máquina después a partir de nivel 7 tienes luchas a tiempo real contra otros jugadores pero aún no llegaba a nivel 7 así que eso no se lo puedo enseñar aún como podéis ver es la cosa que tengo aquí bloqueada es que tengo lo de juego en línea bloqueado hay que llegar a nivel 7 para conseguir desbloquearlo la historia es tal cual como ver el anime es 100% el anime pero ahora voy a hacer una de las ligas para que veáis cómo es competir contra unos jugadores y lo voy a hacer en modo manual para que veáis un poco en qué se basa en este juego de fútbol esos bonitos capítulos donde los jugadores se pasaban corriendo de punta a punta del campo durante toda la temporada bien voy a luchar contra el más flojo porque no me atrevo contra las más fuertes y quiero que la primera partida sea algo decente para que no os murmuráis de la vergüenza ajena vale vale antes de empezar el juego tenemos cuatro objetos para elegir una es ser la reina dos es sobre una electrocutación el 3 es un trofeo de operación triunfo el cuarto es para un escudo de ser ahí en serio estas cosas te dan como unas bonificaciones que lo pagas con dinero del juego no tienes que pagar dinero real para esto para repetir que fue totalmente gratis voy a ponerme algo este que me da un 30 por ciento de energía recuperada en descanso no voy a ponerme consumo de energía menos 20 por ciento let's go aquí en las cargas siempre te dicen como tips antes de la partida y esto es tal cual a mí me versus y están los dos ahí como el nombre de mi equipo es what the game tal cual suena vale lo bueno es que también puedes medir amigos aquí dentro y todo como podéis ver lo tengo puesto ahora en manual se han cruzado dos jugadores entonces el tiempo como que se paraliza se petrifican los dos y tienes varias habilidades que escoger que te cuesta puntos de electricidad vale es tipo rayo cuando se enfrentan los dos jugadores tienes varias opciones para decirle que haga hacerle un bloqueo intercepción o una entrada y encima ves lo que te va a hacer el enemigo así que vamos a decir no sé vamos a partirle la tibia una entrada venga hazle una entrada otra ahí yaaa y le he partido la tibia efectivamente entonces para manejarlo tengo que hacer que uy dios me han interceptado antes de que pudiera hacer nada para manejarlo hay que pulsar el bicho y entonces arrastrarlo vamos a hacer un pase no un remate vamos a tirar directamente a portería desde aquí aportaría vale es que intenta y no lo intercepta entonces el balón sigue corriendo hasta ahí va a intentar interceptar lo otro y no lo intercepta otra vez voy a marcar al final no me lo puedo ni creer y el portero solo queda el portero y dice lo detendré y nooo el portero lo ha detenido vale lo cual ha sido una pena porque ha pasado a literalmente dos jugadores pero no pasa nada vamos a interpretar este de aquí por favor intercétalo ya está vamos a partir la tibia porque no ok parte de la tibia por favor entrada de izawa uy que ha pasado no que pedazo de manco en serio le vamos a interceptarlo con otro venga listo perfecto hacemos una intercepción mirad ese poder de balón me acuerdo que la canción en español no sé como sería latinoamérica pero en español decía algo de los magos del balón era voy a cantarlo y me va a dar mucha vergüenza vale no sé como en latinoamérica pero en español algo así Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, no se quede un campeón eso si pues Lizzy ya la canta por mi la verdad ahora el portero puede bloquearlo o meterle un meco al balón vamos a hacer que lo bloquee porque si no me considera eso un maltrato del balón en serio me lo han marcado pero si no he podido hacer nada venga ya el Wattdame renuda el partido eso me ha encantado cada vez que le veo eso me parto vale vamos a retroceder retrocede pero como me está siguiendo tan rápido no puede ser no puede ser vale voy a hacerle un pase a es que estoy ahí intentando huir y parece un asesino viniendo atrás mío todo el rato entrada de Taki bien, bien vale para arriba, para arriba vamos para arriba no otra vez no pero como puede ir tan rápido técnicas especiales pase preciso venga porque no vamos a hacer un pase preciso a este buen señor de aquí y vamos a tirar directamente a puerta venga Kitsugi, digo Kitsugi, bien ahí lo tienes dice no puede ser no, no puede ser pero como me lo interceptan así esta gente está muy bien vale 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 lo he retenido dime que lo retene no puede ser mi equipo es una su lado y estoy contra dos técnicas especiales por favor pase preciso por favor vamos a lanzárselo a este hombre de aquí venga tienes que evitar a dos ahora narita que eso es una especie de naruto ya está paro con los chistes vale 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 ahora tiro a puerta no puedo tirar a puerta no puedo tirar a puerta a ver ah no si puedo tirar a puerta estoy tonto vamos a hacer un remate te mato y te remato ya no se que chistes ni que chistes estoy haciendo en este video que esta llevando a puerta esta llevando a puerta no puede ser pero este portero que c*** que pasa final del primer tiempo bueno como podéis ver tiene su cierta complicación ahora vamos al segundo tiempo a ver si consigo marcar un gol para ni que sea estar en empate voy a intentar crear empate para ver si en los penaltis ni que sea lo remonto venga Kishida vale fútbol extremo pero que locura esa esta como que fútbol extremo y no le lleva va va vale a ver fútbol extremo let's go yo tambien lo he activado fútbol extremo venga bloquealo si señor venga vale vamos a tirar la puerta directamente si por que no venga creo que tendria que empezar a tirar la puerta desde mas cerca pero bueno no pasa nada venga esquivalo bien lo he esquivado has lanzado puerta lo he intentado parar uno no lo coge hace el portero ese portero a c*** que ocupa toda la porteria no hay forma de meterle ni una eh venga va paralo por favor si lo han parado dos y ninguno lo ha pillado pero tengo a dos personas haciendo un bloqueo y me hace un critico pero bueno lo para lo para lo para el primero no pasa nada si señor vale perfecto voy a hacer un regate a ver si puedo disparar desde un poco mas cerca a puerta uy que uy que balon perdido que kisugi es mio es de ellos es mio vale ahora si no pasa nada voy a intentarlo bueno esperate esperate voy a hacer un pase preciso no puedo hacer un pase preciso bien hecho uuuh pues nada voy a intentarlo voy a intentar tirar la puerta otra vez ese portero que ocupa toda la puerta no puede estar parándolas todas pero venga ya y tampoco lo para increíble otro tiro a puerta en algún momento tienen que salir no puede estar parándolas todas bien lo ha esquivado tira puerta wala pero hay un montón de gente ahí en medio parece que es una ensalada de jugadores en fin bien 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 lo he interceptado bien bien ahora si tiro a puerta ahora si no no puedo hacer un tiro a puerta porque es un balón alto pase a este tal vez por favor dime que lo hace dime que llega el pase hasta el por favor solo tienes que pasarlo y despues remata y gol venga va por favor creo que si lo ha conseguido dime que lo para si no lo paro lo recibe este vale que significa volea no se lo que significa volea pero voy a intentarlo ahora mismo no estoy tan puesto en el futbol no venga no pero como puede ser ese portero tan bueno anda ya me han ganado ya en serio fin del segundo tiempo árbitro el what the game ha perdido pero con buen futbol me estas vacilando os voy a enseñar un poco de que se basa porque el juego tiene su estrategia detras vale básicamente puedes ir desbloqueando nuevos jugadores con una especie de ruleta de la fortuna voy a hacer ahora mismo de hecho y la ruleta va con pelotas de futbol vale vale te van dando punto a medida subes de la historia entonces con estos puntos de arco iris del orgullo pues vas desbloqueando cosas de ruleta venga vamos a tirar una vale tiramos el balón mandalo hacia arriba y hay hasta cinemáticas para esta zona de aquí y mirad como le meten a los dos el balón al mismo tiempo eso a nivel realista seria bastante ridículo hacerlo pero aquí en este pues el balón se vuelve todo loco y rompe la portería jajaja este anime era tan realista siempre y me sale un portero que efectivamente ocupa toda la portería perfecto voy a girarla otra vez porque no y ahora se enseño como puedes cambiar tus personajes dentro de la partida vamos allá otra vez vean los dos ahí con esos shorts bien cortitos y esa chica por en medio en plan de uy el balón estoy enamorada del balón eso me ha encantado y rompen la portería como no peor que una bomba nuclear vale pues ahora os voy a enseñar como se cambia dentro de la pestaña jugadores como es obvio puedes hacer evolucionar a tus jugadores entrenarlos un montón de cosas en este caso voy a probar entrenarlos y bueno básicamente lo seleccionas le añades objetos de refuerzo y comienzas el entrenamiento ahora no voy a hacer vale tienes un montón de habilidades especiales para los jugadores para quitarle para transferirle en fin puedes hacerte tu equipo con la estrategia que a ti te vaya mejor hay una burrada de opciones una burrada de habilidades y luego en la parte de equipo puedes cambiar quien esta en que lugar de tu equipo y también puedes seleccionar un capitán en mi caso es este tipo de aquí que es el capitán pero puedes seleccionar cualquier otro y darle a nombre al capitán ahora mismo creo que voy a reemplazar a uno de los míos oh también puedes cambiar este uniforme esto no lo sabía yo que gracia podéis poner un montón de cosas diferentes colores diferentes muchas cosas y podéis hacer la horterada del siglo como estoy haciendo yo ahora mismo do you know the way tampoco soy diseñador de moda vale solo soy youtuber también hay misiones como estáis viendo aquí que básicamente para completar misiones diarias y del estilo y dentro del modo de un jugador esta como os dije la historia que la van cambiando cada poco tiempo y es como una raid que es básicamente para hacer misiones especiales de partidos con cosas muy raras el modo historia les voy a poner un poquito para que veas que es tal cual como ver el anime por ejemplo el modo escuela secundaria tienes como todas las cinemáticas que preceden a los partidos y los partidos en sí por ejemplo le da este diálogo y efectivamente es como ver el anime tal cual alguien les dijo que sus uniformes les quedaban bien yo no se como lo podían pensar y alguien le dijo que estaba bien ponerse nankatsu en la camiseta ahí va el balón yo lo despejo y entonces sale esta cual como el anime urabe y les ven a buscarlo que que dices no tanta confianza conmigo no se porque estoy hablando en plan medio cubano medio raro una pena no haber podido ganar el partido de hoy pero es que ya habéis visto que era muy difícil he lanzado un montón de veces a su portería y no hubo manera y el lanza una sola vez a la mía y gana como es esto posible pues mira la magia del fútbol de what the game supongo y ahora si como siempre hasta mañana amiguitos días